Yo, oye, queriendo hacer muchas cosas, con nuevos propósitos y también mucha gente no lo empezó muy bien porque pasaron unos días pues encerrados por diferentes cosas. Se metieron en problemas, ¿qué tipo de práctica ustedes hacen? ¿Hacen casos criminales? ¿En qué se especializan? Bueno, nosotros nos especializamos en casos criminales y casos de inmigración. La razón es que nos especializamos en esas dos cosas es porque como abogado criminal tenemos que saber cuáles son las consecuencias de tomar alguna negociación o tener alguna convicción de un caso a donde usted fue arrestado por alguna circunstancia, por haber cometido algún tipo de acto criminal. Entonces esa es la razón que nos enfocamos en esas dos cosas y también hacemos accidentes automovilísticos. Fíjate que nos llegó un texto desde tempranito cuando mencionábamos que iban a estar ustedes con nosotros y dice que, es un muchacho que dice que días antes de Año Nuevo, él estaba manejando e iba con un amigo. Cuando los paró la policía, desafortunadamente lo revisaron, su amigo llevaba, iba con posesión de droga y este cuate que iba manejando, no sabía nada y los arrestaron a los dos. Y ahora pues tiene problemas, ¿no? Porque lo dejaron salir con una fianza pero todavía tiene que ir a la corte, no sabe qué hacer. Sí, bueno, hay que manejar ese caso con mucho cuidado, particularmente con la persona que no sabía sobre la posesión de droga en el carro. Automáticamente si hay drogas en el automóvil, las dos personas les pueden dar esos cargos. Entonces lo que sería bueno que sirviera un abogado para ver si esa otra persona toma la responsabilidad para que esta persona que no tiene nada que ver con las drogas pueda salir sin cargos. Le puede decir, quizás, ¿sabes qué? Mira, él no tiene nada que ver, él solamente me acompañó, no sabía. Normalmente con algo en escrito, los policías y los fiscales están dispuestos a negociar eso para que solo una persona tome la responsabilidad de la droga. Muy interesante, ¿eh? Oigan, ahora con todo esto de la acción diferida hay mucha gente que a lo mejor tiene en su pasado algunos delitos y lo comentamos hace poco, la gente que pues es sorprendida robándose algo de la tienda y resulta que le llaman a la policía y pues se enfrentan a este cargo de shoplifting. ¿Qué tan grave es? ¿Se puede limpiar? ¿Qué pasa en eso cuando se declaran culpables? Bueno, con shoplifting se puede hacer algo que se llama pre-trial intervention donde uno toma ciertas clases y cosas de estilos. Uno tiene ciertas condiciones que si uno cumple después votaría en el cargo así que eso no afectaría mucho el estatus inmigratorio de esa persona. Cuando viene a cárcel por shoplifting, si es un misdemeanor, no va a haber mucho problema pero sí puede afectar su estatus inmigratorio dependiendo de qué tipo de estatus usted tiene en el país. Oiga, si usted quiere hacer alguna pregunta con todo gusto en ese momento marquenos al 404-741-1053 404-741-1053 mensaje de texto 51909 Y también queremos recordarles de que usted puede hacer una cita con los abogados llamándoles al 404-315-7222 visitando también la página del patrón de la ley y también en su sitio web de ellos que es www.svlawusa.com Oye, y tratando todo tipo de casos conduciendo bajo efectos del alcohol o drogas si lo han detenido por conducir sin licencia de conducir por primera vez o en varias ocasiones con licencia suspendida y pues bueno, todo este tipo de casos con los abogados de Sessoms en Bruguay hasta mañana. Arajos, para todos esos vatos que se meten en problemas con violencia doméstica Arajos, a veces no sé y es que pasa mucho en nuestra gente miren, ahorita vamos a tener algunas preguntas por ahí marquen 404-741-1053 y ahorita volvemos con las preguntas porque de verdad que es algo bien grave, ¿verdad? Sí, es muy grave déjame decir una cosita quiero que sepan si ustedes llaman a nuestras oficinas las consultas serían gratuitas tienen que llamar antes de las 6 de la tarde hacer la consulta no tienen que tener la consulta hoy pero tienen que programar esa consulta hoy cualquier tipo de caso su consulta es completamente gratis 404-315-7222 404-315-7222 y la consulta gratis, ¿verdad? el día de hoy, llamen antes de las 6 así que aprovechen híjole ¿cuál es el teléfono? porque yo también voy a marcar 404-315-7222 hijo, ahorita las 9-17-9-17 nos acompañan César en Burgers aquí están con nosotros y las preguntas por supuesto por cierto le recordamos que hoy tienen una especial ¿verdad? si llaman para hacer su consulta hoy todo el día hasta las 6 de la tarde sí, si llaman hoy estén todo el día estén hace una consulta antes de las 6 de la tarde su consulta va a ser gratuita así que no pierdas la oportunidad no tiene que venir hoy pero tiene que programar su cita hoy oigan, vamos a la línea telefónica a saber qué dice la gente adelante vamos con la pregunta de este lado buenos días buenos días buenos días buenos días yo quería bueno estaba escuchando lo del caso de las personas esas que agarraron con drogas sí exactamente mi caso está igual que este pero yo quería saber si puedo tener problemas para poder arreglar en un futuro con migración puede tener problemas si alguien está pues fue detenido bajo esta circunstancia bueno todo depende si la persona es la persona que estaba conduciendo era el pasajero y si las drogas estaban accesibles al pasajero si no tiene un buen caso de tumbar el cargo y si va oliendo mucho porque luego huele una vez yo me subía al carro de un amigo y dice que amigo pero olía zorrillo sí sí todo depende de la droga muchas drogas que no huelen a muchas que sí obviamente como la marihuana pero si llega a tomar una convicción de droga eso sí le puede afectar su caso inmigratorio como preguntaba la señora ciertos casos de inmigración perdonan hasta una simple posesión de marihuana de menos 30 gramos pero estamos hablando de cocaína o meth o algo así de ese estilo heroína no importa cuánto uno tenga eso es una felonía y puede afectarle drásticamente particularmente si tiene TPS o residencia o si tiene el deseo de arreglar en el futuro ¿cada tipo de droga que se transporta podría decirse que tiene un diferente cargo? no necesariamente es una distinción entre marihuana y narcóticos es prácticamente la única diferencia este marihuana normalmente tiene menos efectos cuando viene a consecuencias criminales que otros pero si es de tráfico si le dan a uno con intento de traficar bueno eso es malo por cualquier droga que sea entonces todo depende de eso y eso es lo importante de un abogado criminalista mucha gente dice bueno va a darme culpable pues busco un abogado de inmigración no 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 uno tiene que manejar el caso criminal y hay muchas personas que desafortunadamente han tomado convicciones o se han dado culpables en estos casos y nadie les dijo las consecuencias de su estatus inmigratorio si nadie le contó a usted las consecuencias de su estatus inmigratorio usted posiblemente pueda reabrir el caso y modificar la sentencia porque nadie le comentó estas cosas entonces usted pudiera tener un alivio después de que haya tomado esa negociación así que llámenos podemos ayudarlos recuerden la línea telefónica para llamarles a los abogados de Sesoms San Luis esta mañana 404-315-7222 ellos tienen el especial que si llamas el día de hoy antes de las 6 de la tarde la consulta es gratis 404-315-7222 si como lo voy a decir si usted tiene un cargo de simple posición de marihuana tiene que mantener en mente que si usted sea culpable le van a suspender su licencia por 6 meses automáticamente así que eso es muy importante tener un abogado mucha gente piensa es solo un poquito de marihuana es una hierba no, tiene que tomarlo con mucho, mucho precaución y eso es realmente para todas las drogas todas las drogas oigan aquí ahorita con eso de las pistolas que está bien caliente todo eso a uno, mi compadre le andaban ofreciendo una pistola ahí a la venta ahora cuando los agarran con una pistola qué tan peligroso es cómo les afecta innecesariamente bueno una pregunta ¿tu compadre tiene papeles o no? creo que no no, no tiene es muy muy serio una persona que no tiene estatus en los Estados Unidos con una pistola es un cargo muy serio le pueden dar esto es minorofelonía personas el problema si lo pasan con inmigración automáticamente esa persona no va a salir confianza porque cargos de armas con inmigración es muy malo si usted no tiene papeles no tiene ningún derecho de tener pistola ok y la gente piensa que porque estamos aquí en los Estados Unidos y tenemos el segundo amendement que cualquier persona puede tener armas ¿no? o si usted tiene una convicción de una felonía y si no es un ciudadano y tienes una arma en realidad puede ser cargada como un crimen federal también para alguien que no tiene estatus y que tiene una arma si y peor todavía como es el abogado si usted no tiene papeles ni gobiernos federales le podrá poner cargos federales por no tener por tener un arma y no tener papeles así que eso es mucho más serio que una persona que tiene estatus en el país que interesante muchas gracias tenemos más oye de sus textos al 51909 también quieres hacer preguntas puedes marcar 404-741-1053 nos acompañan los abogados de Sesoms en Virgüez con los patrones de la mañana oigan aquí llega una pregunta muy interesante aquí estamos con los abogados la diferencia entre un battery y un simple battery bueno battery es donde alguien tiene enfermedades físicas quizás un ojo ojo quizás un rato ojo ojo o algo de esa naturaleza mientras que una batería simple es solo un 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 empujón nomás si como es el abogado es battery normal significa que este hubo algún tipo de lesión tal vez un 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 humorado o algo así este pero simple battery significa que usted tocó una persona sin invitación de una manera de que no no es legal hubo un confrontamiento agresivo sí confrontamiento pero no necesariamente significa que le pegó un puño o algo así no a lo mejor lo aventaste contra la pared o lo tocó cuando no quería ser tocado ¿y qué tan por ejemplo la logra de que le dan la sentencia qué tan tan delicado es bueno es un misdemeanor normalmente ¿no? un crimen menor pero para inmigración es terrible porque ya el gobierno los fiscales de inmigración van a decir que esta persona es violenta y lo pueden considerar mandatoriamente detenible con inmigración entonces no importa si es un cargo menor como también domestic violence es un cargo menor muchas veces pero las consecuencias fueron como si fueran consecuencias de felonía ¿y si la señora levanta los cargos ¿por qué luego si se arrepienten y levantan los cargos? todo depende si el gobierno tiene suficiente evidencia para ir sin ese testigo muchas veces la señora no llega a corte y tumban el cargo porque no hay suficiente evidencia por otro lado pero vamos a decir que hubo destrucción de propiedad vino la policía tomó fotos hay otros testigos aunque la señora no venga a testificar contra la persona el gobierno podrá tener suficiente para ir adelante entonces todo depende de las circunstancias porque ya se involucró la policía ¿no? exacto es triste como en muchos casos de violencia doméstica muchas mujeres terminan hasta hospitalizadas si muchísimo eso lo vemos mucho y es muy desafortunado y en Georgia la violencia doméstica es considerada aún más seriosa que solo la batería porque involucra a alguien a quien vivas o a quien a quien vivas y si tienes dos o más baterías domésticas es una felonía y no te permitas si eres un ciudadano una batería doméstica para llevar una arma así que es muy serio asegurarte de que tengas un ator cuando tengas una batería doméstica de violencia doméstica si si violencia doméstica aquí en el estado de Georgia es mucho peor que en otros estados porque si usted tiene estados de eso ya el tercero se puede convertir en felonía aunque usted sea ciudadano le dan un cargo de violencia doméstica ya no va a perder su derecho a tener armas entonces es un poco más grave en este estado que en otros sitios esta mañana nos acompañan los abogados de SESOM Sanvir West aquí en los estudios del patrón recuerda que para más información puedes visitar la página del patrón de la ley ahí en el patrón ciento cindotes punto com o también les puedes llamar por cierto el día de hoy tienen el especial de que la cita es gratis antes de las 6 de la tarde 404 315 72 22 haz tu cita 404 315 72 22 les agradecemos muchísimo se nos terminó el tiempo pero cualquier cosa estamos a la orden y nuevamente pues muchas gracias entonces toda la gente que haga la cita hoy va a ser gratis como dijimos no tiene que ser la cita no tiene que tener la cita hoy pero tiene que programar esa cita y una cosita más tengan mucho cuidado con este fin de semana con los huevos los falcons la policía está súper pendiente de esto y dicen que hasta una multa de DUI este fin de semana puede costar hasta 10 mil dólares eso que no sabemos cómo es posible porque un cargo menor solo puede tener un máximo de mil entonces estamos estudiando la cosa es como su holiday si exacto así que tengan mucho cuidado porque si en fin de semana como estos hay mucho más arrestos que normal y yo creo que es bueno que lo toquen el caso si llegan a ganar los falcons aún así yo creo que van a incrementar lo que es la la actividad policía que en las calles y las carreteras porque la ciudad estaría de fiesta en caso que ganen los falcons que si no si ganan los falcons que esperemos que sí que Dios quiera este puede ser bien terrible llámenos si tienen un DUI este fin de semana los ayudamos muchas gracias gracias abogados de Sesam Sanvir West con los patrones de la mañana 404-315-7222 tu consulta gratis 404-315-7222 y en el internet www.svlawusa.com www.svlawusa.com